y ya abren las compuertas, por poco se cae allá Performing Ley de la salida. Mientras tanto, en los primeros 100 metros, de Ron Ronera el pescueso al frente, Gabel adentro para el segundo lugar, a cuerpo y medio en el tercero, queda idéntica, esta domina por tres cuerpos, a Trevita en el poste, de los 700, Ron Ronera un cuerpo al frente, Gabela al segundo, a unos 5 cuerpos, pasa ahora al tercero, Trevita está, despega un cuerpo sobre, idéntica Performing Lady, a unos 10 cuerpos detrás, última, en los 400 metros finales, Ron Ronera, se despide al frente, entrando en la recta, final 5 cuerpos, su ventaja Gabela, para el segundo, Trevita al tercero, aquí en los 200 metros finales, se va como al quinto carril, Ron Ronera, ahora bajando otra vez, pero no hay problemas para nadie, su ventaja es de unos 7 cuerpos, muy cómoda, Trevita, descuenta algo aquí, pero va a ganar muy fácilmente, Ron Ronera por algunos 5 cuerpos, el segundo es de Trevita, para el tercero Gabela, luego Performing Lady, el último para escuela identico, el segundo es de Trevita que originará obviamente, con